Te quiero hacer la invitación, si eres de Wynn o de una parte distinta a nuestra comuna, a este viernes 18 de noviembre, a este gran casting masivo. Vamos a elegir la nueva y el nuevo rey y reina de nuestra comuna. A nombre de Miguel Araya Lobo invitamos a que seas parte de este proyecto, que participe junto a nosotros. Va a haber mucha parafernalia, va a ser muy entretenido y te vamos a cambiar la vida en este verano. No te olvides, viernes 18 de noviembre, 7 de la tarde, en el Centro Cultural de nuestra comuna. Te esperamos a disfrutar de este primer casting masivo. El Centro Cultural de Wynn se va a transformar en una pasarela y también el glamour va a llegar a nuestra comuna. Así es, porque este día viernes 18 de noviembre se va a realizar el primer casting masivo para Miss y Mr. Wynn. Por supuesto, jóvenes que quieran participar solo deben cumplir el requisito con pertenecer a nuestra comuna y tener entre 18 y 30 años. Bueno, contarles a la gente de Wynn que este es un proyecto que nace con la inquietud y con la idea de ayudar a la juventud de nuestra comuna. Miss y Mr. Wynn nació como un proyecto más pequeño que fue creciendo a través de los años y hoy día queremos retomar, después de un estallido social, después de una pandemia, retomar esta actividad que ayuda mucho a la juventud de Wynn y de nuestro país. Contarles a la gente que este es el primer casting, la primera etapa para seleccionar la gente local que puede participar de este magno evento. Tenemos un grupo de profesionales que estará a cargo de las diferentes preparaciones para llegar a la gran final y de forma gratuita. O sea, acá la gente viene, se prepara gratis, no hay un costo de por medio. La idea es ayudar. Este gran certamen estará en manos del subdirector Fernando González y para este día viernes 18 de noviembre llegará un jurado bien estricto, también en manos de, por supuesto, personajes de la televisión y también del mundo del modelaje. Recordar que los participantes que logren ser seleccionados durante este casting estarán participando por la gran final el día 7 de enero y más adelante representándonos en certámenes de mayor nivel. Este concurso no es un concurso que se queda acá estancado, es un concurso que va creciendo. Los que lleguen a la final, que será el día 7 de enero, vamos a presentar ese día los finalistas del nacional. Contarle también a la gente que esto es un concurso que ha ido creciendo en el tiempo, que hemos tenido Miss Chile, Mr. Chile, gente de acá de nuestra comuna. Tuvimos a Ana Febriel, la primera gran ganadora de nuestro concurso, que hoy día pertenece a una de las agencias más importantes de nuestro país, que es la Agencia Elite. Contarle que Jimena Wala, que es una de nuestras profesoras, estuvo en el programa Rojo, bailando por un sueño. Estuvo además representando a Chile en Japón en un concurso de belleza tan importante como llevando la belleza en nuestro país. Que de verdad que de aquí es un gran trampolín para hacer cosas grandes. Como nos comenta Fernando González, dentro de estos concursos han salido grandes representantes de nuestra comuna. Hoy en día dedicándose a este rubro y participando de agencias muy reconocidas y por supuesto también en certámenes como Mr. Chile. Así que el llamado es a ustedes, a jóvenes entre 18 y 30 años de participar de este gran casting masivo que se va a realizar aquí mismo en el Centro Cultural a las 7 de la tarde para participar de este gran evento Miss y Mr. Will.